Todo ocurrió en este lugar y por la intervención de un hombre misterioso y deforme que logró engarzar el presente con el pasado. El más terrorífico drama que jamás pudieron captar las cámaras se desarrolló en una sola noche con el ataque de los muertos sin ojos. Los sacrificios de la Edad Media quedaron actualizados cuando la resurrección de los templarios se produjo por un retorno a los ritos del pasado. La abadía de Bozano. Los templarios trajeron de oriente el secreto de la vida eterna y hacían sacrificios a los supremos poderes infernales. ¡Quemarlos! ¡Quemarlos! ¡Volveremos! ¡Os juro que volveremos! Un indescriptible terror atenazó a las gentes de este lugar cuando surgieron de las tumbas estos escalofrientes seres. El ataque de los muertos sin ojos. ¡Socorro! 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 ¡Aaah! El ataque de los muertos sin ojo. Una invasión de espectros asoló el pequeño pueblo de Buzano, en Portugal, mientras las cámaras captaron estas imágenes aterradoras. Dirigida por Amando de Osorio. Como un testimonio de dramático realismo en el que participaron... ...segúmenes que quedaron en la División de los Pesos fieles. ¡Aaah! 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 En otro tiempo hubieras luchado Defenderías lo tuyo No es lo mío Lo sigues siendo Y lo sabrías si sintieras lo mismo que yo siento por ti El ataque de los muertos sin ojos El ataque de los muertos sin ojos